La Feria Expomor en José María Morelos no será motivo para la suspensión de labores en las diferentes instituciones educativas, pero sí podría causar una baja de asistencia en la matrícula escolar. El enlace de la Secretaría de Educación y Cultura, Marcelo Tapia Zapata, confirmó de manera habitual se trabajará en los planteles educativos y no deberá existir pretextos para el retiro de los alumnos horas previas a la salida normal, tal y como se realizaba años atrás cuando el recinto de la feria estaba ubicado en una zona céntrica. En años pasados se nos complicaba un poco la cuestión por el espacio que ocupaba. Había cierto peligro para los niños que acudían a sus escuelas en la Agustín Melgar, en la José María Morelos, en la secundaria que ya se saturaba el paso y había mucho riesgo de accidente. A raíz de la edificación de las nuevas instalaciones que ya están a las afueras de la ciudad, ya no representa peligro para los alumnos. Por lo tanto, no hay suspensión de labores. Estaremos laborando de manera normal, con las indicaciones a los alumnos retirándolos, que se vayan a sus casas. Anotó que de las 143 escuelas donde se alberga poco más de 10.000 alumnos en el municipio, se trabajará normalmente. El personal docente cumplirá a cabalidad la jornada laboral y en caso de registrar ausentismo escolar, eso no significa el retiro de los alumnos a temprana hora. Es de puntualizar durante años en el transcurso de la feria en algunas escuelas del municipio, se retiraba a temprana hora o anunciaban la suspensión de labores. El argumento era que la feria Expomor, pero ahora este argumento no será válido. Con imágenes de Antonio Medina, informó para la promovisión, Juan Ojeda.